Por otro lado, vamos a seguir hablando sobre lo que viene para el proceso electoral 2024, porque hoy nos encontramos en esta revisión que se hace de los portales muy temprano. Dani Barragán identificó la nota de Samuel García en el Reforma, en donde este periódico publica un texto de Miriam García, en el que se revela que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, básicamente está preparando todo, está analizando el terreno, ya para lanzarse como el candidato de Movimiento Ciudadano para las elecciones de 2024. En esta nota se explica que él está haciendo una demanda con carácter de urgente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que le otorgue licencia al cargo y con la intención de buscar la candidatura presidencial para Movimiento Ciudadano. Esta demanda tuvo acceso a reforma y tal cual se lee y citan en este documento los argumentos que tiene Samuel García y es este, buscar la candidatura presidencial por Movimiento Ciudadano. La decisión que está tomando de ir con el tribunal es para evitar una posible negativa de la mayoría del PRIAN en el Congreso local, quienes han dicho que no le van a otorgar el permiso. Usted se acordará que hace unos días aquí también le dimos a conocer las declaraciones de Marco Cortés, Alejandro Moreno Cárdenas y Jesús Zambrano, quienes se trasladaron hasta Nuevo León, dieron una conferencia de prensa allá y dijeron que no iban a permitir que se le diera licencia por parte del Congreso local a Samuel García para buscar esta candidatura por parte de Movimiento Ciudadano. Después de que sucede esto, Samuel García dice, Ok, no me voy a ir acá al Congreso local porque ya sé cuál va a ser la respuesta. Me voy directamente con el tribunal para tratar de que ellos resuelvan este asunto y me den el permiso que necesito. Lo que solicita el gobernador es que sea el secretario de gobierno quien quede como encargado el tiempo que él va a estar afuera. ¿Cuál es el argumento que él da? Él termina diciendo que quiere que haya una continuidad por parte de la administración que sabe perfecto que el secretario de Gobernación es quien va a poder realizar estas acciones. Por eso, dentro de las peticiones que forman parte del juicio para la protección de los derechos político-electorales que promovió Samuel García el pasado 29 de septiembre, se lee en esta demanda que sea el tribunal el que le otorgue este permiso para solicitar licencia y que se precise que por tratarse de una ausencia temporal y no definitiva, el legislativo no puede asignar a un gobernador interino. Pues los mismos pasos que el bronco, ¿no? O sea, ¿qué creen que con dos o tres años de gobernar Nuevo León ya pueden gobernar el país entero? O sea, se inflan. Algo pasa con esa gobernatura que se inflan muy, muy rápido. Bueno, la licencia que está pidiendo Samuel García es del 2 de diciembre al 2 de junio del 2024, pues es claramente para competir por la elección presidencial. se exhortó a que le otorguen la licencia de manera urgente porque para poder inscribirse en el proceso de Movimiento Ciudadano se le pide acreditar su separación del cargo seis meses antes de la elección. Entonces, mientras todavía en el partido están jugando a que van a ver por dónde, quién sí y quién no, pues Samuel García ya está evaluando la vía por la cual sí puede acceder a este permiso para separarse del cargo. En el Congreso lo tiene muy complicado. Eso ahí ya, esa historia la hemos detallado, pero pues él ya está viendo sus posibilidades, con lo que se confirma que sería él, en caso de que Dante prefiera a Marcelo Ebrard. Ese sería el único escenario donde alguien se le podría poner en frente a Samuel García para ser candidato presidencial de Movimiento Ciudadano. Que Dante le abra las puertas a Marcelo. Pero si no, pues en automático sería Samuel García. Sí, porque lo que él dice también en esta demanda es que necesita primero inscribirse en el proceso de selección de candidato de Movimiento Ciudadano. Ya saben cómo han hecho de moción también para dar a conocer las reglas y esta convocatoria, pero sí sabe que uno de los procedimientos es que necesita confirmar y mostrar que ya llevaba seis meses separado de su cargo antes de este proceso electoral. Es por eso que esta demanda la hace con carácter de urgente para que el tribunal resuelva y le dé la autorización que el Congreso local no le va a dar. Porque son dos años, en efecto, del gobierno de Samuel García. Creo que se están jugando mucho estas fichas por todas estas encuestas también que le han puesto ya después de que Luis Donaldo Colosio Riojas decide no ser candidato de Movimiento Ciudadano y bajarse de esta contienda. El efecto también que hicieron en reforma para exaltar los números que sí les iba a dar batalla a Morena y que incluso al Frente Amplio por México lo iba a dejar en un segundo lugar. Ahora Samuel García decide aprovechar esa ausencia de Luis Donaldo Colosio y decir ah bueno, entonces yo me puedo subir a este barco, pero yo veía que esta candidatura la podía ir marcando hasta el siguiente periodo, hasta las elecciones del 2030. Se está adelantando, creo, más por todos estos comentarios que ya había mencionado anteriormente en los cuales dijo no voy a dejar bien mi gobierno, voy a tratar de hacer bien las cosas aquí, de terminar con mi periodo y posteriormente ya me voy a lanzar para buscar la presidencial. Y parecía que ese era el camino que estaba tomando Samuel García, pero con estos huecos que ha habido, ha habido también una oportunidad para él para tratar de buscar que sea el candidato del Movimiento Naranja. Sin embargo, pues viene noviembre, en noviembre se van a definir muchas cosas también por parte de Marcelo Ebrard, así como de Dante Delgado, para ver si es el no el candidato del Movimiento Naranja. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!